Como parte de su aprendizaje, en el cual también se le inculca apoyar a la sociedad, alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo acudieron a la Casa Hogar Elim, donde convivieron con los niños allí albergados y además les llevaron diversos beneficios. Fueron 24 alumnos del Grupo Tercero A de la Carrera de Mercadotecnia y a cargo de la maestra Marta Carmona Reyes quienes realizaron esta acción, mediante la cual llevaron ropa, zapatos, alimentos y dulces a los pequeños. Además, convivieron con ellos a través de juegos y otras actividades. Ya teníamos tiempo planeando esta actividad. El objetivo de la universidad no solamente es generar humanos basados en el conocimiento, sino humanos también en la parte precisamente social, humana, que sean integrales en todos los sentidos. y esta es una forma de hacer que los muchachos se acerquen a su sociedad y que regalen un poco de su tiempo. 24 chicos y es de la Carrera de Mercadotecnia.